Hola a todos mis seguidores, bueno en este vídeo quise venir a visitar un parque, como les enseño un parque, entonces para que puedan ver todos los juegos ahí, bueno voy a hacer ejercicio entonces pues aquí en el parque como está, entonces en el parque, bueno yo creo que hice venir a esta parte para decirles bueno para ver si les gustaba estos vídeos, para que los hiciera seguidos, para que opinaran y pues bueno vamos a ver que trae el parque, vamos a ver, acompáñame entonces como les estaba diciendo, entonces venimos aquí a Aruba, entonces pues, aquí estamos entonces, vamos a ver, entonces vamos al parque, voy a hacer ejercicio también, vamos a ver esto y si es un parque, pueden venir a hacer deporte aquí, está muy bonito, entonces para que vayan a ver vamos a dar un recorrido vamos a vernos entonces que vengan a ver entonces les recomiendo es un parque bonito entonces voy a hacer basquetbol aquí exactamente entonces vamos a ver un poco estoy haciendo mucho frío así entonces vamos a ver como está esto y pues por el gusto también comenten y suscribanse igual para que bueno en este año empezar con el pie derecho y espero que les agrade y les guste opinen también si quieren que haga esto de grabar nada más díganme y ya pues comenten igual aquí en el botoncito rojo suscríbanse para más videos espero que les guste y aquí están aquí para estar con con la familia estas de aquí y y y pues espero les guste y comenten entonces si quieren que haga mis blogs de estos blogs de diferentes partes nos comenten y ya vamos acá entonces pues vamos a ver a ver qué qué pasa hoy sí es muy temprano son las 8 entonces vamos a ver si no están los juegos para hacer deporte entonces entonces vamos a ver ahí están la era entonces de dónde están ven aquí están aquí pues bueno chicos entonces ya me despido porque se hace un ejercicio y pues nos vemos después de haber usado comenten igual si les gustó el video para seguir haciéndolo y pues me despido y pues espero les guste comenten igual si si lo quieren es ver como estos videos pues los los hago si quieren no sé otro video no sé comenten y igual suscríbanse aquí en el botoncito rojo de abajo lo pueden hacer pues bueno después de sus comentarios y y nos vemos en otro video nos vemos